A presentarles algo muy lindo porque a pedido de todas ustedes mamitas que nos han escrito a través del Facebook, les queremos presentar nuevos tips mamitas para nuestras mamás primerizas. Miren, esta vez vamos a ver posiciones seguras para el descanso del bebé, también la ropa adecuada para el recién nacido y la famosa eliminación de los gasesitos que muchas mamás a veces tienen dudas, no saben cómo hacerlo y se desesperan. Gracias por eso y vamos a ver esto y como siempre, gracias Nueve Lunas por todos sus consejos. Adelante. Muy bien mami, continuamos en nuestro tip para cuidados del recién nacido. Giovanna te cuento y a ti también mami que nos estás viendo desde casita, es de acuerdo a la posición más segura para colocar a tu bebé para el descanso. De manera especial después que tu bebé acaba de lactar, como en el caso de Doménica, es muy importante colocarla siempre de ladito. Para poder lograr esta posición colocamos un soporte en la espalda. Podemos enrollar una manta o de repente colocarle alguna almohada tipo en forma de cuña y esto nos asegura que el bebé siempre esté inclinadito a su lado. No totalmente lateral, pero sí con una ligera inclinación. Así evitamos que si quisiera, por ejemplo, eliminar algún gasesito o rejurgitar, este no regrese y nuestro bebé se atobre. Muchas mamás, muchos papás, se estresan mucho con el tema de la temperatura, Giovanna te comento, porque piensan que el bebé siempre tiene mucho frío. Recuerda que tu bebé al nacer regula temperatura como tú. Si tú tienes mucho calor, tu bebé va a tener calor. Y si tienes mucho frío, tu bebé también lo tendrá. En este caso, Doménica se está incomodando totalmente porque está muy abrigada y nosotros estamos con mucho calor. Es que así que vamos a liberarla de esto. Y lo que debería usar ella en este caso es una ropa más ligera, como esta. Una ropa de algodón, recuerda, siempre para la ropa de tu bebé recién nacido. Y esta es la ropa más adecuada. No te olvides, mamá, que el bebé regula temperatura como tú al momento de nacer. No hay que exponerla a corrientes de aire directas. Tampoco debemos caer en el exceso de envolver a nuestra bebé totalmente, porque después ellas se van a incomodar también. Otro punto importante, Giovanna, para poder tomar en cuenta la temperatura del bebé, es que muchas mamás se confunden y empiezan a tocar las manitos. Si tú quieres saber cuál es la temperatura de tu bebé, de manera rápida lo que puedes hacer es tocar la espaldita de tu bebé. Si la espaldita se encuentra calientita, es que tu bebé tiene muy buena temperatura, es la adecuada, y si está muy fría, hay que abrigarlo. Recuerda que también puedes tomarle la temperatura a un bebé recién nacido con un termómetro rectal. Recuerda, mami, entonces, que bebé regula temperatura como nosotros al nacimiento.